Cuando llegamos al aeropuerto, la persona que le desmonta la maleta dijo que el jet llevaba dos horas como lo estaban mecaniqueando. Se iba ahí en un vuelo que llegó a Doni y ahí mismo llamó el capitán que el mecánico le dijo que no, que ese avión estaba ready para salir y que se iban ahí en ese. República Dominicana tiene mecánicos que no dan la talla, supervisores y Jenny Berenice debería de ponerse. Gracias.